Yo pienso que No fueron tan inútiles Las noches que te di Ven, vaya, sigue No intento discutítelo No sabes si lo sé Al menos quedarte Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abre tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Mejor igual que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos Siento amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer vulgares Tus instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Hay una cosa que yo no Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te he perdonado Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego Márchate Porque de mí No debes preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocupar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Y te hablaré De la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no Te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decirme Que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa estufia Entre tus dedos A ti Te quiero ¡Gracias!